¡Ándale! Ya me di cuenta que les gustan los panes fáciles de preparar, bajos en carbohidratos, sin harinas, sin azúcar y hoy te voy a enseñar a preparar esta maravilla de pan, súper fácil y mira qué esponjadito queda y lo mejor de este delicioso pan es que lo podrás disfrutar ya sea con dulce o salado. ¡Bienvenidos a Recetas con Mai! ¡Bienvenidos a Recetas con Mai! de esos de mano o con algo que puedas batir de primero, vas a ver como que te cuesta un poquito de trabajo deshacer la crema pero después de un par de minutos lo tendrás listo. Ahora agregarás 3 cucharadas de harina de almendra y media cucharada de polvo para hornear y volverás a revolver para integrar todos los ingredientes muy bien y por favor les voy a pedir que si mi receta les está gustando me apoyen a compartir apóyenme dejándome su like y también sus comentarios, saben que los leo todos de antemano muchísimas gracias. Cuando ya lo tengas listo, mira, esta consistencia será un poco aguada entonces prepararemos los moldes. Yo estaré utilizando estos que son de capacidad de una taza puedes hacerlo en uno solo también o asegurándote de dejarlo unos 5 minutos más en tu horno ya que será más cantidad. Así que vamos a rociarles un poco de aceite para asegurarnos que no se nos vayan a pegar y sea más fácil a la hora de desmoldarlo. Agrega la mezcla a tus moldes, en mi caso pondré mitad y mitad. Una cosa que te tengo que decir es que déjale un buen espacio sin llenarlo porque estos panes te van a crecer bastante y no sea que se te vayan a derramar dentro de tu horno. Bueno y al gusto puedes poner algunas semillas si lo prefieres en mi caso voy a ponerle un poco de almendras trituradas pues para hacerle honor a estos panecitos de almendra. Ponlos en la charola y los llevaremos a hornear. Ya tienes que tener tu horno previamente precalentado. 380 Fahrenheit o 190 Celsius se cocinarán en un lapso de 20 minutos. Después de ese tiempo mira esto. Tendrás estos maravillosos y esponjaditos panes. Checa con un palillo para asegurarte que esté bien cocinado. Lo dejas enfriar un poco y está listo para disfrutarse. Su sabor es delicioso. Yo me disfruté un pedacito con un café y el otro le puse un poco de jamón y mayonesa en medio. Por eso te digo que puedes disfrutarlo con lo que tú prefieras. Yo me quedaré aquí disfrutando de este panecito. Abundancia, prosperidad para todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en la próxima receta.